El hermoso tiempo, aquel de niño, cuando mi vida me buscaba en la suya vida. El hermoso tiempo, lleno de cariño, cuando mis padres borraron mi destino. El hermoso tiempo, lleno de cariño, cuando mis padres borraron mi destino. El hermoso tiempo, lleno de cariño, cuando mis padres borraron mi destino. El hermoso tiempo, lleno de cariño, cuando mis padres borraron mi destino. El hermoso tiempo, lleno de cariño, cuando mis padres borraron mi destino. El hermoso tiempo, lleno de cariño, cuando mis padres borraron mi destino. El hermoso tiempo, lleno de cariño, cuando mis padres borraron mi destino. El hermoso tiempo, lleno de cariño, cuando mis padres borraron mi destino. El hermoso tiempo, lleno de cariño, cuando mis padres borraron mi destino. El hermoso tiempo, lleno de cariño, cuando mis padres borraron mi destino. El hermoso tiempo, lleno de cariño, cuando mis padres borraron mi destino. El hermoso tiempo, lleno de cariño, cuando mis padres borraron mi destino. ¡Gracias por ver el video!